El profundo mar El profundo de la noche, bordado por miles de estrellas, se extendía sobre el pueblo que estaba temeroso, ante la incertidumbre de que aquel joven no tuviera la fortaleza y el temple para ser un buen rey. Fue entonces que Arturo acudió a consultar a Merlín, el mago, quien ante los cuestionamientos del joven le respondió. Escucha el silencio, viaja en las alas del dragón hasta encontrar lo más profundo de tu alma. Escucha la música de la creación. Vuélvete uno con la tierra, con el viento, con el agua, con el fuego. Sé el universo mismo en el silencio. Arturo, siente el poder del guirial y deja que tu espíritu se ilumine con la luz de tu sabiduría interior. Arturo meditó toda la noche sobre las palabras de Merlín. Y al amanecer, el pueblo entero se percató de la transformación que había en él. Ahora los ojos de Arturo reflejaban la seguridad, el valor y la decisión. Ahora empuñaba la espada Excalibur con el poder y la determinación de un verdadero rey.